Hola amigos, ¿dónde está? ¿como con otro video para el canal? Bueno, ya en el otro video les voy a hacer que hay una perrita y eso. Hoy seguimos con la serie Muñecos de plastilina Los pufles de plastilina de Club Peque Seguimos con eso Hoy vamos a hacer al perrito Esta moneda, esta moneda La puedo hacer Comencemos Lo que vamos a necesitar son dos básicos colores Que son Blanco Un poquito de negro Y azul Bueno, lo que vamos a hacer es poner Plastilina negra y blanca por ahí Con la plastilina azul Vamos a ponerlo acá en La pizamita de la mesa A la mesa Cualquiera de la mesa Hace plastilina Bueno Después hacemos como una mini barba Porque siempre Tiene una barbita por acá Se la hacemos Hacemos una Así Después se la aplastamos Y va a quedar como Un suelo así Esta la barbita Esta Ah bueno Esta es la barbita Después la vamos con las orejas Que se la vamos a poner Una puntiaguda Así Esta es la barbita La barbita se la vamos a poner Para Si ustedes tienen Plastilina celeste Lo hacen con Plastilina celeste Para que así El color Quede mejor Después de haber Hecho la Oreja La pinche oreja Si la pinche orejita Ahí está La aplastamos Una y dos Después dejamos Esto allá Lo dejamos allá Hagamos Plastilina Blanca Aplastamos Aplastamos Así dorito Algo así Le ponemos Un dedito por acá Y un dedito por acá Después Acabamos Y se lo ponemos Como Mejor sin barba ¿Verdad? Se lo ponemos así Ya así Mejor que eso sea La cola La cola La Y la barba Se la vamos a hacer Otra vez Lo de atrás Que no importa Porque eso Tal vez puede ser La cola Y se lo deben Que poner Más largo Después lo dejamos Para allá Con Blastilina Negra Le agarramos Dos Le ponemos Una Dos Así Dos Figuritas Así Una Y dos Tienen que Quedar Como Así Dos Acabamos El ojo Y Y Y Y Y Y Para hacerlo Más gordito Que ellos no son tan Blavos Lo vamos a aplastar Así Tac Tac No No Debe que son Después le ponemos Dos cosas Así Acá Y acá Para que quede Como así Y del otro lado También le vamos a poner Uno Y dos Y debería quedar así Bueno Con plastilina negra Vamos a hacerle Una cosa muy redonda Así Acá Acá Vamos plastilina negra Otra vez Hacemos Una línea La partimos En dos La ponemos Por la nariz Otra acá Y otra acá Debería quedar Como Así Después Acabamos Y se lo ponemos Aquí Y Estaría listo Bueno amigos de Youtube Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Bye